¡Buena! ¡Buena! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Epa! ¿Cómo está la vaina? ¡Bien! ¡Todo bien! ¿Y tú? Cuéntame. ¿Todo fino? Sí. Eh... Dame los papeles rapidito ahí, eh. Verga, me vas a pedir los papeles a mí, chico. ¡Coño! Es que ahí está el comandante, vale. Y me está viendo. Disimula, disimula. ¡Ay, mira! Se te cayeron los lentes. ¡Toma! Mira, todo bien. ¡Todo bien! No, 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 comandante. No le faltan muchos papeles. Está bien. Me faltan unos papeles, vale. Dame la vueltica y ahí anda. Sí, pero es que el comandante me está viendo. Disimula ahí, dame... Dame los papeles ahí. ¿Pero qué te doy? En realidad no tengo nada. ¿No tienes nada? No, no tengo nada. ¡Venga! La mujer mía me va a matar, vale. ¿Pero por qué te va a matar? No se puede hacer nada. Porque es que tú... No se puede hacer nada. Escucha, yo le voy a decir al comandante que tú eres amiga de la mujer mía. Ok. Pero yo no respondo porque no me he portado bien. A lo mejor te va peor. Pero es que ese hombre se porta muy mal contigo. No hay confianza. No, aquel tipo es jodido, vale. Sí, comandante, ya está todo casi chequeado. Sí. No le falta mucho. Porque es que en realidad no tiene ningún papel. Sí. Dame la vueltica ahí anda, dame la vueltica. Sí, sí, ya va para el comando. Va para el comando, sí. ¿Me vamos? ¿Me vamos para el comando? Sí. ¡Gumán, ya va para el comando! Perdóname, perdóname. Yo no pude hacer nada de mi comandante, perdóname. ¡Ja, ja, ja, ja!